Me voy a enojar, pues el Edgar es el Edgar Ustedes nunca vieron al Edgar en su titulación, po weón Porque no fue Yo tampoco fui Me mandaron el título a la casa De hecho ustedes no se enteraron nunca de esto porque nunca lo dijimos Pero cuando nos titulamos y todo Hicieron la ceremonia de titulación Nosotros nos fuimos, nos quedamos haciendo live de Minecraft, po weón Estábamos haciendo live ese día Y todos nuestros amigos nos mandaron fotos y nosotros que ¿Qué andan haciendo, weón? Ya, hermano, weón, de ahí me mandan el título a la casa ¿Para qué voy a ir? ¿Qué vamos a hacer? Estábamos haciendo live de Minecraft, ¿sabes? Ah, lo dijimos, ¿cierto? Ah, ya, el cuchillo ya se acuerda Parece que sí lo dijimos Estábamos haciendo live, po weón ¿Qué, weón? ¿Qué, weón? Voy a dar pedazo, weón Buenas sopas, pleta Un saludo, tío, Colicú A ver